La relación con los eSports ya es de hace tiempo. Está en nuestros grados, de hecho en el grado de Ingeniería Informática hay una mención especial de producción y de videojuegos y por otra parte ya el año pasado junto con ICON y Sociograb fuimos desarrollando un proyecto que ha llevado a que este año ya tengamos un equipo en la Fórmula 1 de competición y por otro lado tenemos toda una estrategia para que todo lo que rodea al mundo de las competiciones electrónicas del eSports, de los videojuegos pues pueda ser estudiado desde la universidad y demos formación en la materia y se desarrolla en programas de investigación, por lo tanto creemos que es una realidad social y económica en el mundo de los eSports, de los videojuegos, de las competiciones electrónicas a las que la universidad debe atender mucho porque es una realidad desde el punto de vista social, del ocio, económica muy importante. ¿Te parece factible, por ejemplo, que a corto plazo la universidad se planteara introducir estos tipos de estudios en eSports? Me parecería además correcto y muy buena iniciativa, la verdad. ECO Multimedia es una empresa tecnológica que este 2018 cumplimos 25 años conocimos a la gente de la universidad hace una temporada y viendo que era una universidad digital y los eSports son digitales viendo que muchas de las ramas que tiene la universidad son de temas de deportivo o de temas más físicos, veíamos un encaje muy perfecto para una cosa que siempre nos ha gustado a nosotros que eran los videojuegos. Hemos querido acompañarles en este proyecto no tanto por cómo puedan hacer otras marcas porque es hacer marca porque no creo que nosotros nos hemos centrado mucho al B2B, al negocio para empresas entonces no queremos hacer marca, nos interesa con ellos el ver una oportunidad en hacer investigación para ese sector. Yo creo que sí que hay un recorrido muy grande que las universidades se investiguen para preparar gente para los eSports. La verdad es que te diviertes, es un día por la mañana y tal y es bastante tiempo y que te puedes divertir y pasarlo bien. Nuestra participación estrella es en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de iRacing donde estamos compitiendo como UI1 PSR. Aparte del impacto que puede tener la sponsorización de la universidad estamos dando un paso más allá que es un partenariado y hacer que PSR, que era el equipo original sea ahora UI1 PSR, el equipo de la universidad. Esto va a traer unas ventajas que creemos en el medio plazo van a ser fantásticas. Estoy viendo bastante bien, bien organizado en cuanto a las condiciones de competición y está viniendo gente y espero quedar bien en la carrera que tenga. El futuro del eSports cada vez está mejor sobre todo encarado a competiciones que sean rápidas que sean de clasificarse inmediatamente para el evento y cada vez hay más seguimiento. Este dispositivo lo que hace es registrar la actividad eléctrica de la piel es decir, con estos electrodos que llevo en los dedos se van midiendo qué nivel de atención y emoción siente la gente en cada momento. En este caso, lo que estamos haciendo es medir esas reacciones del piloto mientras está en la carrera. Con la Isabel Primera estamos en colaboraciones con Sociograf también para realmente desarrollar investigación con todo esto. Hay muchos juegos educativos que nos pueden ayudar a desarrollar capacidades. Para nosotros la iniciativa era la verdad atractiva y poder presentar por primera vez un torneo de juegos más de habilidad que se ve un poco diferente. Yo estoy disfrutando. He venido a las nueve, no he parado y me lo estoy pasando muy bien. Y luego he tenido la experiencia de estar en un simulador que es una experiencia, la verdad, increíble. Porque he estado conduciendo un Fórmula 1 10 minutos y he terminado totalmente sudado, cansado, mareado. O sea que realmente es un mundo por descubrir y que tiene todo el recorrido y toda la proyección. ¡Suscríbete al canal!